A veces, lo político, que eres el coche, que eres el pago, no, esto es una edificación que es en beneficio de la comunidad. Mucha gente buscando trabajo, cuando uno le pregunta a ellos, ¿qué tú sabes hacer? Nosotros creemos en este tipo de inversión, de que nosotros podremos lograr una ciudad incluyente. Es si eficientizamos el presupuesto del Ayuntamiento de Santiago. Que si usted tiene un capítulo, y que ese capítulo de los 1.500 millones de pesos que maneja ese ayuntamiento, para que reciban asistencia social, de formación técnica, reciban subvenciones, no solamente vamos a conservar el urbanismo y el orden, que ese recurso llegarán a la zona sur y llegarán a cada uno de nuestros barrios. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!